Este es un llamado a toda la familia del Hip Hop en Bogotá, para que sumen su talento y sigamos creciendo en habilidad y conocimiento. Ya está abierta la convocatoria para participar en los procesos de formación, profesionalización y cualificación del primer semestre del 2022. Y en esta oportunidad tenemos una oferta centrada en la cultura Hip Hop. ¿Qué esperan? Inscríbanse, postúlense y sigamos representando el talento creador de Bogotá. ¡Suscríbete al canal!